Estado de Sinaloa El es Julio César Chávez En Culiacán el nació Como un nombre decidido Siempre se reconoció Toda la gente decía Que para campeonación Cayito, Sinaloense Que el miedo no ha conocido En todas partes del mundo Donde a pelear se ha subido A su patria con honor El triunfo siempre ha traído Julio César está puesto Valiente y muy decidido Con su gran fuerza en los puños En pleitos nunca ha perdido Muchos callos y rivales A Julio han reconocido Con bajo y con acordeón Cantamos este corrido A Julio César por ser De todos el consentido Recuerda siempre al pelear Que siempre estamos contigo Estado de Sinaloa Me despido a mi manera Y que los leones del norte Me canten la bronco negra Y esa camioneta gris Con la banda de mi tierra Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Gracias por ver el video